Donde quiera que esté, comparta con los suyos esta forma nueva y nuestra depresión. Con nuestra gente, es nuestro compromiso, brilada en la ciudad de comunicación. Con nuestra gente, donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y migración. ¿Qué revolución? Donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y migración. Inversión, Inversión, porque usted es nuestra gente, Inversión.